Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mirad esta imagen. Hace aproximadamente 5 años que no vemos a un Barcelona tan unido y tan compacto. Y sobre todo que juegan como equipo y que luchan y dejan la sangre en el césped. Y todo gracias a este hombre. Ronald Koeman, que por cierto se pronuncia en holandés Koeman. Como sabemos, el entrenador holandés vino al Barcelona y encontró una situación muy difícil. Un equipo que acaba de encajar la mayor humillación de su historia en Champions, el famoso 2-8 del Bayern. Problemas a nivel directivo y sobre todo tuvo que tomar decisiones. Eso es lo más difícil en un equipo tan grande como el Barcelona. No le ha temblado el pulso, demostró su gran personalidad y sobre todo ha podido deshacerse de pesos pesados como Arturo Vidal, Iván Rakitic y Luis Suárez. Recibió insultos, faltas de respeto, pero aún así demostró que es un entrenador con ideas claras y que sabe lo que quiere, cosa que el Barça no ha tenido con esos anteriores entrenadores. Ronald Koeman dejó claro en varias ruedas de prensa que aún le faltan dos fichajes para tener un equipo que puede optar a ganarlo toda esta temporada. Cuando digo todo, me refiero al triplete. Dejó claro que necesita un central y un delantero. Ayer, como hemos visto en el partido de Balaidos, aunque estábamos con 10 en el campo, no puso a Ousmane Dembélé. Y eso indica que el jugador francés ya tiene un pie y medio en el Manchester United. La cifra de traspaso va a rondar los 65 millones de euros. Y el Barcelona lo que va a hacer es usar esa gran cantidad, aparte de los más de 103 millones de euros que ha ingresado por los traspasos, en fichar a esos dos jugadores que necesita más que el agua Ronald Koeman. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante, acaba de informar que Bartomeu va a romper el mercado de fichajes con dos contrataciones. Un defensa y un delantero top. El defensa que va a fichar Bartomeu para el Barcelona es el actual central del Manchester City canterano, Erick García. Erick García va a firmar por el Barcelona durante las cinco próximas temporadas por una cifra que rondaría los 18 millones de euros. Y va a ser presentado probablemente entre sábado y domingo, como informa a la misma fuente. Pero ahora viene lo más bueno. El delantero top que va a fichar el Barcelona es nada más y nada menos que el delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez. El Barcelona ya tiene prácticamente hecha la operación con el Inter. Ha estado jugando al despiste con Memphis Depay y ya tiene prácticamente atado el fichaje del Lautaro. La cifra del traspaso del Lautaro al Barcelona va a ser de unos 70 millones de euros más invariables. Y no se descarta también el Terueque de Rafinha para abaratar más el coste del crack argentino. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!